El señor de zapatito es que este yo llevo girando El señor de zapatito es que este soboche piso ñambati Los cabanos me gozco soboche piso ñambati El señor de zapatito es que este yo llevo girando El señor de zapatito es que este soboche piso ñambati El señor de zapatito es que este soboche piso ñambati El señor de zapatito es que este soboche piso ñambati ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!